En el puente de las artes de París, en este San Valentín, te quiero, se dicen todos los idiomas. I love you. Te amo. M-U-A-N. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Un día de los enamorados muy especial para Fernando y Ana Paula. Le he preguntado si quería casarse conmigo y me ha dicho que era su sueño. Y un marco incomparable para recordar el resto de sus vidas.